Esta herramienta tecnológica le permitirá a los viajeros nacionales y extranjeros precargar toda la información relacionada con su viaje, haciendo que la entrevista de control migratorio sea mucho más rápida, disminuyendo así el tiempo de espera en sala y la interacción entre el oficial de migración y el pasajero. Información como el número del vuelo, el nombre de la aerolínea que lo transporta, el motivo de su viaje, su lugar de hospedaje y hasta la información de su estado de salud, entre otros, podrán ser precargados en este nuevo aplicativo. Para hacer su registro en Checkmic, el viajero deberá ingresar a www.migracioncolombia.gov.co para acceder al aplicativo y con 24 horas de anticipación a su viaje y hasta una hora antes del cierre del vuelo, ingresar toda la información requerida.